Se representa 16 partido x Igual a 16 partido x ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ya está Primero el dominio Hay eso Todos los números menos el 0 Y ahora para que te salga algo medianamente bonito Tú pones el 0 Aunque no se pueda calcular ¿Vale? Coge un número por la izquierda Por ejemplo Menos 0,5 y 0,5 El 1 menos 1 también Y el 2 Y con eso tiene de sobra O es 0,5 Dice entre 0,5 32 menos 32 Para 1 vale 16 Perdón Menos 16 16 Para 2 vale 8 Menos 8 Uy madame No, no Mademoiselle Madame todavía no O bueno Las asíntotas son Los ejes x e y Y quedaría Menos 1 16 Menos 16 O sea Por ahí A freymona Menos 0,5 Menos 0,32 Menos 2 Menos 8 Está claro que sería una cosa así Tampoco hay que ser Einstein Tampoco hay que ser Einstein Y ahora me dice que haga raíz de 9 por x ¿Qué hago? ¿Qué hago? Sí ¿Qué hago? Menos más ¿El qué? ¡Hombre! No lo puedo creer Esto ya es otra cosa No Tiene que esperar a que venga tu padre Tiene que ir haciendo otra cosa mientras Esto ya sí es trabajar Ah, ¿y cuál es el dominio? Lo dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual que 0 No No Oye, Álvaro Oye, Álvaro Godoyuzero Voy a decir, no me los ha pedido para que vea el vídeo en YouTube Sepa que eres tú Te he dicho que tienes que aprender álgebra Que te vengas un fin de semana y te tires 48 horas haciendo álgebra Tú sigue liándola ¿Qué has dicho que es? Me ha dicho que es todo r más menos 3 O sea, que tú esto me lo vas a resolver así Que eso no lo hace, vamos Ni los niños que están aprendiendo El 9 que está multiplicando pasa dividiendo Pero tú no aprendes álgebra Tú no te preocupes Te va a ir muy bien En verano Ya cuando yo me vaya a la playa y te deje con la puerta cerrada Haciendo cosas de más entera X, ¿cómo era? Mayor o igual que 0 partido 9 X mayor o igual que 0 Y ya está Desde 0 hasta más infinito Para 0 vale 0 Para 1 vale 3 Y... ¡Ay mira! Son las de arriba Entonces las de arriba eran 9 Y yo he puesto 6 Oh, 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 ah no Raíz de 10 Raíz de 10 Raíz de 10 es... 3 raíz de 2 Entonces ya va a quedar 0, 0 1, 3 3 raíz de 2 Ahora os voy a poner una trozo Para que la veáis ustedes Tec Tenía algo mal, ¿no? ¿No? Venga Copiad 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 Vamos a coger una de aquí E... Inglés Venga, dibujad esta corriendo Corriendo, ¿no? Sentado, pero que la dibujéis Rápido Así la tabla Como os dé la gana Uy, mira como va a salir El mayor igual Dios mío Se me va, se me va Venga